Yo estaba preparándome normalmente para grabar uno de los programas en el canal y uno siempre tiene contacto a través de las ventanas con la gente que siempre pasa pues y nos saluda y ahí fue donde los vi. A mí me llama mucho la atención la gente que viene a hacer el tour y me gusta mucho verlos, pero en esta ocasión particularmente me parecieron llamativos de ciertas personas porque primero vi a un grupo y después vi a otro y ya cuando salía para mi casa que me iba del canal los vi juntos, entonces ahí fue donde me di cuenta son una familia, una familia completa, papá, mamá e hija. Nuestro estudio número uno, un estudio de grabación que se compone por tres sets, el primero y el más grande el de Noticias Telemedellín. Bueno, normalmente acá en este tour lo que hacemos es contarle a la gente cómo funcionan los programas, cómo nos preparamos los presentadores, todos estos equipos, cómo operan, mejor dicho cuál es toda la magia que hay detrás de la televisión. Aquí estamos viendo nuestra señal en vivo de Telemedellín. Pero en este caso fue la familia, los visitantes, los que nos traían una gran historia. ¡Hola! Son cámaras que sirvieron muy malo la viejoteca. Y bueno, pues qué mejor que el canal para contarla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!